Música Inicia es una asociación civil sin fines de lucro que funciona desde el 2002 en Buenos Aires y el foco es promover la formación y la capacitación de emprendedores y emprendimientos sustentables. Lo estamos instalando en Rosario a partir de este año y la idea es arrancar acá con actividades y capacitación para formar un poco de conciencia en lo que es el emprendimiento en Rosario y sobre todo en los microemprendedores que es uno de los focos principales de la organización. Para nosotros el emprendedor es la persona que quiere generar un cambio en su negocio o en la sociedad también. La idea de emprendimiento sustentable tiene que ver con generar valor a través de lo económico, por un lado, de lo social, lo ambiental y también lo cívico. O sea, generar ese valor para la sociedad y comprometerse con posibilidades en conjunto. Generamos programas y asesoramiento también a por ahí el seguimiento de algunos emprendimientos que tengan que quizás superar algunas etapas donde sí se le da una tutoría, una mentoría también para generar estos pasos. Principalmente el foco que estamos iniciando en Rosario tiene que ver con cursos orientados a herramientas para llevar adelante el día a día de la empresa o del emprendimiento, cómo generar un plan, cómo salir al mercado, cómo potenciar el tema comercial o de gestión pero que sirvan para el día a día realmente de lo que es el emprendimiento. Por otro lado, operamos con un concepto que se llama plaza pública que es como un espacio de encuentro donde se generan posibilidades creemos que a partir de valores como la solidaridad, la confianza, la equidad se pueden generar puentes y esta plaza pública de alguna manera está presente en todos los eventos y genera valor para cada uno de los emprendedores y para los que están en relación con esos emprendimientos también. que es una manera de devolver o de aportar a los demás, a la comunidad. Inicia Opera a través de capacitadores que son voluntarios donde el perfil es de empresarios o directivos de empresas de alta calidad que quieren aportar a la sociedad, quieren devolver y ofrecen sus horas para capacitar y sus experiencias. Esto da un gran valor al microemprendedor o a la persona que quiere empezar porque es una brecha muy grande y le da una gran calidad a esa experiencia que pueden vivir. Por otro lado, también las empresas e instituciones apoyan, inicia a través de acuerdos y colaboración aportando espacios para hacer los eventos, difusión y también por otro lado hay organizaciones a la par que pueden generar colaboración para compartir actividades dentro del marco de lo que es el emprendedorismo acá en Rosario. Ya hay algunos apoyos institucionales que están muy interesantes como para esta primera etapa. Bueno, y por otro lado los quiero invitar también a que se sumen ingresando a la página web y sumándose también a lo que pueden ser las actividades y a colaborar si les interesa desde el lado de aportar o voluntariado o recursos que les pueda servir a lo que es esta iniciativa. ¡Gracias!